Hola cibernauta, estás en el curso de Aprende Paso a Paso Photoshop CC creado por videotutoriales.es Tus videotutoriales en español Seguimos hablando de la herramienta recorta con la imagen que teníamos y tú puedes, más opciones en la parte de aquí, restringir, acotar la forma en la que puedes modificar el reencuadre por ejemplo, si queremos que se adapte a una pantalla panorámica porque queremos que se vea exactamente a pantalla completa en panorámica o en un monitor que tengas panorámico, dirías 16.9 ahora fíjate que automáticamente ya te ha acotado un poco la proporción y si yo voy cambiando el tamaño, fíjate que me está obligando a una proporción muy concreta en este caso 16.9 acepto y esto sería una imagen perfectamente preparada para verse en un monitor típico que estamos trabajando con la proporción horizontal 16 verticalmente 9 para tu imagen podemos deshacer el cambio muy bien si te ha quedado por la opción anterior diferentes parámetros puedes borrarlos y volvemos otra vez nosotros a los parámetros por omisión sin ningún tipo de limitación puedes, como puedes ver cuadrado y te obliga a hacer imágenes perfectamente cuadrado esto es útil si por ejemplo tienes un marco cuadrado o quieres que la imagen quede perfectamente cuadrado por alguna otra razón valido muy bien volvemos otra vez a la imagen original y volvemos a dejarlo sin ningún tipo de restricción también puedes, si quieres personalizarlo pero como a ti te guste tendríamos que venir aquí a dimensiones nuestras o por ejemplo en la parte de aquí muy bien esta imagen supongamos que la queremos enviar por email entonces si miramos en imagen, tamaño de imagen fíjate que tiene una cantidad de píxeles horizontales y verticales aquí puedes ir modificando tú la unidad de trabajo perfecto mira, 1674 si yo envío esta imagen por email o la pongo en una página web ocuparía demasiado no es necesario que ocupe tanto nosotros podemos especificar exactamente cuánto queremos que ocupe pues por ejemplo vamos aquí a anchura, altura perfecto aquí nosotros vamos a indicarle que por ejemplo si es una imagen panorámica será 1024 píxeles horizontales y 5, 7, 6 píxeles verticales perfecto ahora fíjate que nosotros podemos ir trabajando tranquilamente cuidado que me han puesto centímetros voy a especificar que sean píxeles p, x y aquí lo mismo p, x muy bien perfecto entonces nosotros ahora podemos hacerlo más grande fíjate este encuadre que es el que yo quería enviar por email esta imagen que tenía 1600 perfecto y una vez tú lo has controlado bien que quieres que se vea aceptamos perfecto y si ahora accedo a imagen tamaño de imagen verás que te pone exactamente el número de píxeles que nosotros habíamos puesto o sea que con esto has controlado perfectamente a qué tamaño se verá tu imagen cuando la envíes por email voy a restaurarla archivo volver ya has visto perfectamente como por medio de las opciones de arriba puedes controlar el tamaño de la imagen en píxeles ahora supongamos voy a borrarlo que queremos enviar esta imagen para imprimir nos hemos comprado un marco de fotografías y quiero poner esta imagen supongamos que el marco tiene 15 centímetros horizontales por 10 verticales entonces seguimos con la opción altura anchura y resolución para poder modificar estos parámetros que tienes en la parte superior pero ahora lo vamos a hacer para imprimir es decir ahora nosotros vamos a poner 15 centímetros de ancho por 10 por ejemplo 10 centímetros pues vamos a poner aquí 7 7 centímetros supongamos que es el marco que he comprado perfecto de alto y le pondremos una resolución para imprimir se recomienda una resolución de 300 píxeles por pulgada es el parámetro que estaríamos poniendo en la parte de aquí muy bien si ahora nosotros validamos esta opción acepto me ha hecho el reencuadre hago doble clic en la herramienta lupa para volver doble clic en la lupa en la herramienta mano para ver la imagen perfectamente si nosotros ahora vamos a imagen tamaño de la imagen si miramos en centímetros verás que ocupa exactamente lo que nosotros le hemos dicho 15 por 7 centímetros e impreso a 300 píxeles por pulgada perfecto aceptamos con esto entonces has visto que la herramienta de recortar tiene muchas opciones lo hemos visto en estos dos video tutoriales como poder controlar perfectamente el tamaño como las diferentes opciones que tiene y como personalizarlo por la parte de aquí el tamaño no es la proporción sino el tamaño para enviar una imagen por e-mail háblale en centímetros pon la unidad de centímetros o para prepararla para imprimir perdona para enviar por e-mail háblale en píxeles siempre en píxeles fíjate píxeles aquí o si es para imprimir háblale en centímetros indícale el tamaño que quieres haz el reencuadre y automáticamente Photoshop ya te lo dejará todo perfectamente preparado venga ya hemos visto entonces las diferentes formas de tener la herramienta de recortar vamos a ver una opción más es muy versátil realmente esta herramienta voy borrando los diferentes parámetros que hemos hecho y vamos a abrir una imagen más que tenemos por aquí esta de aquí por ejemplo de la iglesia perfecto aquí la tenemos fíjate que por causa de la lente que teníamos ha quedado un poco distorsionada entonces tú tienes también la opción por aquí mantengo presionado y la opción de herramienta de recorte con perspectiva hacemos clic en esta opción muy bien primero vamos a hacer una ventana aquí la tenemos y nos aparece toda una cuadrícula ahora voy a ir moviendo y fíjate que no queda completamente rectangular o cuadrado sino que me permite ir moviendo como si fuese distorsionando un poco la imagen vamos a hacer que estas líneas se alineen perfectamente con los edificios por aquí voy a la parte de abajo esto me interesa el suelo y miro que quede bien alineado con el edificio con las líneas verticales lo que serían las líneas verticales del edificio venimos por aquí muy bien yo diría que con esto ya lo tenemos bastante bien y ahora cuando activemos cuando le digamos ok fíjate lo que ha pasado me lo ha puesto perfectamente vertical o sea que no solo hemos reencuadrado no solo podemos también como has visto modificar un poco enderezar las imágenes sino que además con la opción de recorte con perspectiva podemos enderezar la imagen al mismo tiempo que le estamos recortando muy bien entonces ahora si has visto lo versátil que es esta herramienta nos vemos en el siguiente videotutorial hasta ahora un saludo Gracias. 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 Gracias.